Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo y ayudes a otras personas en su sanación te invito a los cursos que dictamos regularmente en diferentes países no te puedo dar desde ya la agenda porque estamos esperando que termine la cuarentena de este virus que está afectando a la sociedad pero puedes consultar la agenda cuando ya la tengamos disponible en nuestro sitio aureliomejia.com o haciendo clic donde dice mostrar más en la base de este video Cordial saludo a todos los que nos ven en este momento estamos en Chicago, Estados Unidos, hoy es 26 de octubre de 2019 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Estamos en la ciudad de Ojos en Dinamarca, Europa Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 10 de mayo del año 2019 en la finalización del curso de hipnosis introspectiva Aurelio Mejía